¿Qué onda amigos de Rafa Tapatía? ¿Qué onda amigos de Rafa Tapatía? ¿Qué onda amigos de Rafa Tapatía? Dios los bendiga. ¿Ya vieron este hermoso lugar? Que está atrás a nuestras espaldas. Está súper bello. Aparte se ve el... Bueno, el climita está súper a gusto. Pero ¿por qué estamos acá? Es lo que les queremos decir. Y ¿por qué decidí vivir en Mazatlán? Sí, bueno, como ya vieron. Espero que sigamos subiendo videos de por sí. Nosotros tardamos mucho en subir videos. Pero ahora tal vez tardemos un poco más. O tal vez menos, no lo sé. Pero pues Sarvia tomó la decisión de estar seis meses aquí en este lugar. En esta tierra que se llama Mazatlán. Oigan, sí. De hecho, cuando llegué y vi todo y dije, este va a ser el lugar donde voy a estar seis meses. O sea, es como que algo nuevo. Porque pues obviamente nunca había vivido en costa. Nunca había vivido lejos de mis papás. Nunca había venido. O sea, nunca había vivido como... ¡Llejos de mí! Lejos de mi hermano. Les quiero decir el por qué me voy a vivir acá. Voy a... Me vengo. Aquí estamos. Me vengo. Aquí estamos. Me voy a vivir a una escuela que es de misiones. Se llama Jukum Mazatlán. De hecho, la pueden googlear y pueden ver qué es lo que se hace ahí. Son tres meses que voy a vivir aquí. Y tres meses que voy a estar en otro lugar. Ese lugar todavía no sé. Porque ahí es donde se va a hacer misiones. ¿Qué son las misiones, Isaí? Si lo es para los que no saben. Sí, bueno. Primero, Jukum significa juventud con una misión. Entonces, bueno, las misiones, para muchos de los que nos siguen ya de tiempo, saben que nosotros somos cristianos. Entonces, prácticamente es compartir tu fe con otras personas alrededor del mundo. Y Sarvia, desde muy pequeña, tiene un llamado. Es decir, que se ha estado preparando y tiene un corazón dispuesto como para ser misionera. O sea, ese nombre se le da a las personas que van y dejan su casa, dejan a su familia para ir y compartir la fe a otras personas. Puede ser en otro país, en otro estado, en otro continente. Puede ser aquí mismo, puede ser a lo mejor en un pueblo, como dijo Isaí, o a lo mejor en islitas. Aquí Jukum tiene... ¿Están pasando algo de carros? ¿Una disculpa? Tiene algo que se le llama Jukum barcos, o sea, que es como, pues literal, te subes a un barco y vas a las islas donde no ha llegado el evangelio, donde no ha llegado la palabra de Dios o donde no ha llegado el conocimiento de que, pues, Dios es real y que hay un Dios que los puede salvar. Y, pues, realmente esta es como que la misión la que yo tengo acá en Jukum, en Mazatlán. Entonces, la verdad, sí estoy súper expectante porque también, pues, no voy a estar con mi familia, voy a estar haciendo algo nuevo, voy a estar, pues, a lo mejor en un lugar que no conozco, con personas que no conozco, que sé que las voy a llegar a conocer, obviamente. Pero, pues, sí es totalmente nuevo esto que vamos a hacer. Y, pues, la verdad, también agradecer ahora sí que a ustedes que nos ven. Y también a mi familia que fue la que me trajo y la que me ha apoyado. Entonces, pues, también es una experiencia nueva y bonita que voy a estar viviendo acá. Y era lo que queríamos como que mostrarles. Igual, a lo mejor yo voy a estar grabando videitos acá de este lado y mi hermano allá. Y luego el de buen editor, pues, los va a juntar, ¿verdad? Nomás los pego. No, y, pues, la verdad, va a ser toda una experiencia diferente. Van a ser seis meses lejos de Sarvia y Sarvia lejos de nosotros. Pero, pues, para que todos los que siempre nos han apoyado, pues, estén ahí orando por ella, pidiendo por ella, que, pues, todo esté bien. Este, porque, pues, llegas a un lugar que no conoces, con gente que no conoces y sola, aparte, porque casi siempre estamos ella y yo, pero ahora va a estar ella sola. Entonces, pues, que Dios le dé fuerza. Queremos darles gracias por todo el tiempo que han estado siguiendo nuestros pasos y así. Esperamos que sigan viendo nuestros videos después de todo esto. Sí. Y, pues, vamos a... No, espérense, vamos a sacar ahorita unos videítos de lo que vamos a estar haciendo en Mazatlán. Vamos a estar aquí unos días para en lo que vinimos a dejar a Sarvia. Entonces, chequen los videos, gracias por vernos, suscríbanse. Denle like. Recuerden que Sarvia tiene un canal con su novio, entonces, para que también lo sigan. Ellos también van a ser como que... Si ya de por sí estaban siempre lejos, pues, ahora van a estar más lejos porque son cuatro horas de diferencia. Pero ahora son cuatro horas. O sea, sí, es mucho, pero vale la pena. Todo tiene su recompensa. Así es, pues, cuídense mucho. Dios les diga. Déjenme aquí un comentario bonito. Sí, déjenle un comentario chido y que la anime para estar acá. Y él los va a estar leyendo. Bye, besos, bendiciones. Chau, 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 chau ¡Suscríbete!